Hola, soy la doctora Maritela Herrera, oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología, adscrita al servicio de tumores gastrointestinales. El día de hoy les voy a hablar sobre el cáncer de páncreas y lo más innovador respecto a su tratamiento. Primero hay que recordar que de todos los tumores de páncreas, el adenocarcinoma de páncreas representa el 85% de este tipo de tumores. Es importante este tumor porque en este momento ocupa el décimo tercer lugar a nivel de incidencia y el noveno lugar a nivel de mortalidad y se espera que para el 2040 estas cifras incrementen hasta en un 85%. El cáncer de páncreas, a pesar de que puede ser tratado de forma quirúrgica, que esto será entre el 15 al 20% de los pacientes, tiene una pobre expectativa de vida, ya que aquellos pacientes que se operen, su supervivencia a cinco años será del 30% en aquellos pacientes que no tengan ganglios con enfermedad y disminuirá hasta el 10% en aquellos pacientes que tengan enfermedad ganglional. Es por esto la importancia de contar con equipos multidisciplinarios como lo es en el Instituto Nacional de Cancerología, donde se evalúa al paciente de forma personalizada para ofrecerle el mejor tratamiento posible. Si el paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico de forma inicial, será valorado por el equipo de cirugía, el cual cuenta con amplia experiencia para realizar este tipo de procedimientos. Desafortunadamente, como les comenté, el pronóstico es malo a corto plazo, ya que varios de estos pacientes, hasta aproximadamente el 75% de ellos, presentarán recurrencia en los cinco años que siguen. Es por esto la necesidad de tratamientos altamente específicos, como es el caso de la quimioterapia a base de folfirinox recientemente establecida, con el cual incrementamos la supervivencia de nuestros pacientes. Pero además de todo esto, contamos con el equipo de genética, ya que actualmente sabemos que la mutación de BRCA es muy importante para este grupo de pacientes, así como es para los pacientes de cáncer de mama y de ovario. Sabemos que los pacientes con cáncer de páncreas pueden tener esta mutación del 3 al 7% de ellos y que estos necesitan tratamientos altamente específicos. Así es, en el instituto contamos con este tipo de medicamentos. Estos tipos de medicamentos, como es el caso del olaparib, pueden incrementar la supervivencia de nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos esto? Una vez que se valora al paciente en el servicio de genética y ellos consideran que es necesario realizar la prueba de BRCA, posteriormente los valoramos nosotros y si cuentan con las condiciones, es decir, tener una enfermedad metastásica o que hayan tenido una buena respuesta a la primera línea de tratamiento basada en platino, podemos ofrecerle tratamiento de olaparib. Esto se ha visto que incrementa la supervivencia de nuestros pacientes de prácticamente 8 meses versus 3.5 meses comparado con placebo. Con todo esto podemos ofrecerle el mejor tratamiento a nuestros pacientes gracias al equipo de los trabajos multidisciplinarios como es en el servicio de tumores gastrointestinales.